En este video exploraremos cómo puedes transformar tus análisis en Power BI utilizando dos técnicas avanzadas que agilizarán tu trabajo diario y elevarán la calidad de tus presentaciones. Aprenderás a manejar tus datos con mayor flexibilidad y a profundizar en los detalles, ya que esto no sólo te permitirá obtener datos más precisos, sino presentar tus resultados con una claridad y profesionalismo que no pasará desapercibido. Y todo eso te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para iniciar nuestro ejemplo, vamos a ver una situación que en general se te ha podido presentar en el momento que generas tus informes en Power BI. Por ejemplo, me gustaría visualizar por una tabla de una gráfica de columna, en este caso, el total por país. Perfecto. ¿Cuánto hemos vendido por país? Voy a eliminarle en este caso los daticos que no necesite y colocarle etiquetas. Recuerda que toda gráfica debe tener etiquetas como regla de storytelling para saber contar una historia. Vamos también entonces a triplicarle. En este caso lo voy a manejar de esta manera, lo voy a colocar acá, esta puede ser aquí y esta iría hasta aquí. Perfecto. Entonces, en estas otras tres, dos tablas quisiera visualizar lo siguiente. No solamente el país, sino también el artículo y también conocer el total y sería por categoría. Entonces, estos datos en sí que tienen en común, el total. Estamos viendo el total dividido por artículo, por país y por categoría. Y como siempre, vamos a crear una tarjeta que nos ayude y nos aporte algo de claridad sobre el total de los datos. Así que la voy a colocar en esta parte derecha donde tenemos un espacio vacío. Perfecto. Usualmente podríamos manejar nuestras gráficas y mostrar nuestra información de esta manera. Y sí, puede ser que tú no veas que está mal. Pero lo que está mal es que estamos gastando mucho espacio, que es muy valioso en este caso, porque un dashboard debe leerse en la primera impresión y podríamos colocar otra información que también consideramos tanto importante como relevante en nuestro proceso. Así que lo que vamos a hacer es generar una pequeña, un pequeño resumen para que puedas visualizarlo de dos maneras diferentes, como te lo indiqué al inicio de nuestro vídeo. Voy a pasar entonces a esta hoja en limpio que tengo y vamos a colocar lo siguiente. Crearé una gráfica de columna. En este caso la colocaré en esta parte derecha superior y la agrandaré un poco más. Vamos a hablar de la exploración en profundidad o de detalle. ¿Qué es lo que significa en profundidad? Que iremos cada vez más hacia abajo, más hacia abajo para ver el de lo general al detalle. Entonces vamos a empezar seleccionando nuestros datos y vas a ver por qué es importante darle clic aquí en la parte izquierda superior y no manejarlo solamente con los chulitos de selección. Vamos a darle clic entonces en este caso al dato de mayor jerarquía, porque así es como funciona la exploración en profundidad con jerarquías. Entonces le voy a decir país, que sería la primera que nos va a agrupar todo. El país se divide en categorías, así que lo voy a arrastrar para que quede debajo de país y mira que cuando ya está esta línea en verde me estaría autorizando soltar. Y las categorías se dividen en artículo, así que voy a colocarlo en la parte izquierda e inferior y suelto. Y hasta el momento no hemos visto nada, así que le voy a dar clic aquí donde me dice chulito en el total y no es necesario arrastrarlo porque él automáticamente va a pasar al eje Y, porque es donde quedarían nuestros datos numéricos. Y si me dirás que en este caso está todo revuelto y no es lo que queremos hacer. Así que vamos a activar lo que es la exploración en profundidad y vamos a decirle lo siguiente, que entonces voy a subir de nivel porque aquí tengo todo a la vista que sería el nivel de detalle máximo al que podría llegar. Voy a subir, a subir y listo. En este caso tengo los países, pero si quiero visualizar solamente lo que está pasando en Colombia, quiero que visualices tanto la gráfica como la tarjeta que tengo aquí en la parte derecha inferior. Voy a colocarle también nuestras etiquetas para que sea más visible lo que estamos haciendo. Y mire que Colombia tiene un equivalente total de $2,299 dólares. Le voy a dar un clic y ahora, ¿quién estamos viendo? Aseo y oficina, que fue nuestro siguiente nivel de categoría de jerarquía y sería Aseo y oficina de Colombia. Ahora, quiero saber en este caso lo que le corresponde a Aseo de Colombia, que son $867 dólares. Le doy un clic y estaríamos visualizando solamente los artículos que es el siguiente nivel jerárquico y mira cómo corresponde la tarjeta también de los $867 dólares a los que corresponde el total de Colombia en la categoría de Aseo con la división de sus productos. Así que podemos ir de lo general a lo particular o al detalle con unos pocos clics. También en la parte de arriba te voy a dejar el link del enlace de nuestro vídeo donde te enseño mucho más a manejar esta exploración en profundidad de una manera mucho más detallada y con todas las opciones que puedes estar visualizando aquí en la parte de arriba, ya que son muy importantes el hecho de lo que lo manejes. Para este vídeo lo que queremos hacer es un paralelo con los parámetros también, que es la segunda opción que te voy a enseñar en este vídeo. Ten en mente lo que acabamos de ver en la exploración de profundidad. Ahora vamos a crear una gráfica para nuestro ejemplo del concepto de parámetro. De nuevo voy a organizar mi tablita, mi gráfica aquí. Voy a crear también una pequeña tarjeta que es este 123 que encontramos en la parte superior. Muy bien y lo organizo. Recordemos que esta nos va a ayudar a dar una guía sobre el total que estoy trabajando. Perfecto. Y nuestra gráfica la voy a trabajar país por total. Y sé que te preguntarás que hemos estado hablando también de categoría y de artículo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Para el parámetro vamos a ir a nuestro menú de modelado y vas a encontrar aquí el nuevo parámetro. Dentro de las diferencias que tenemos en exploración en profundidad y parámetros de campo es que para activar este parámetro de campo tienes que revisar la configuración de tu Power BI y activarlo. En cambio, la exploración en profundidad ya viene por defecto en tu Power BI. Así que siempre revisa este tipo de situaciones para que tengas actualizado todo lo que necesites en tu programa. Aquí vamos a seleccionar donde nos dice campos porque nosotros lo que queremos es trabajar con los campos que ya hemos importado previamente. Y recuerda, si de pronto tú aún no sabes cómo importar, transformar y depurar información en Power BI, en la descripción y en la parte de arriba te dejaré el enlace de nuestro curso que es muy completo. Y además de esto podrás actualizarte en estos y más temas aún para que te conviertas en un usuario avanzado. Así que no pierdas tiempo y te espero en clase. Aquí estamos hablando entonces que se ajustará a una variable. Dijimos qué campos que son los que estamos trabajando aquí en la parte derecha. El nombre lo podríamos trabajar como jerarquía, parámetro, como tú desees generarle el cambio. En la parte derecha vamos a encontrar el listado de campos con los que podemos trabajar. Así que quiero trabajar con país, con categoría y con artículo. Le dejaremos aquí donde me dice agregar segmentación en esta página. Adicionalmente, si tú quieres generar una configuración avanzada de parámetros, sí debes manejar unos temas que son de expresiones DAX, entonces también puedes tener en cuenta que si quieres manejar solo botones, tu opción sería exploración en profundidad. Si ya tienes conocimiento en DAX, puedes trabajar los parámetros también. Le voy a decir crear en este caso y mira que vamos a ver cómo nos va a tener este espacio que es como si fuera un filtro, pero los filtros son muy feos. Así que vamos a desplegar aquí en la parte derecha superior y vamos a decir que nos dejé visualizarlo como una segmentación de datos nueva que se ve mucho más bonita y agradable por medio de botones. Y le voy a dar clic a país, a categoría y artículo. Y como ves, no ha sucedido nada porque nos falta un pequeño paso que es interrelacionar entre mi gráfica y mi parámetro que he creado. Así que le voy a dar clic a la gráfica, voy a darle clic aquí a las columnitas y le quitaré el país de mi eje X que es el que está trabajando. Ahora, ¿quién quiero que trabaje este eje X? Va a ser el nuevo parámetro que hemos creado y aquí lo puedo seleccionar y le daré chulito. Perfecto, entonces ahora sí, démosle clic a país, vemos el país en nuestro eje X, categoría, artículo y mira lo fácil que ha sido en este caso. Tanto los parámetros de campo como la exploración en profundidad tienen sus limitaciones de pronto a ciertos gráficos o elementos visuales, como también los parámetros de campo no serían compatibles con gráficos y objetos visuales que hayan sido creados con IA. Así que ten en cuenta que estas dos opciones son espectaculares teniéndolas bajo la manga y ya con esta información vas a saber en qué momento puedes utilizarlas o en qué momento no. Cuéntame en los comentarios cuál de estas tres opciones te gusta más, dejar las tres gráficas al mismo tiempo, es totalmente válido, una exploración en profundidad o te gusta más el tema de los parámetros. Déjame en los comentarios, te estaré leyendo y te estaré respondiendo sobre este tema. Sé que este vídeo te será de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias, pasa por allí, invítame un café y de esta manera podrás apoyar nuestro canal. Otra forma de apoyar el canal es uniéndote a mi comunidad en Patreon donde subo contenido e información a nivel personal. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo vídeo.